Y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuadre al Cuadrado. Bueno, el día de hoy va a ser un episodio un poquito más corto y voy a inaugurar una sección del podcast que le quiero llamar como Revisitando donde voy a hablar de sólo una película en específico y voy a tratar de tocar como puntos que me gustan o que me interesan. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de The Nice Guys que en lo personal para mí es una, no sólo es la mejor comedia de la década pasada sino que es una película muy infravalorada, mucha gente no la conoce y luego platico con algunas personas, les hablo de esta película y me dicen no, nunca la he escuchado, al menos que estas personas sean ya sea fan de Ryan Gosling o de Russell Crowe, quienes son los protagonistas en esta película, así la llegan a conocer o incluso hasta los que no son tan fans, luego no las conocen porque pues en su momento fue una película que fue un tremendo flop en taquilla. Ahorita no tengo precisamente los números, pero no recaudo mucho la verdad y bueno, digamos para los que tienen Twitter o X, saben que hay como comunidades, ¿no? y bueno, la comunidad cinefila de Twitter se llama a sí misma como FilmTwitter y pues ahí sí es como una película muy conocida porque de hecho si ves como los posts de películas infravaloradas o ¿qué película se merece una secuela? ahí sí es cuando ya es una película que no es tan infravalorada porque muchas personas dicen, ah, es que The Nice Guys es súper graciosa o sea, es como, es el mejor papel de Ryan Gosling en toda su carrera yo quiero una secuela y bueno, yo me junto porque no solo yo bueno, a nivel personal yo creo que sí es mi comedia favorita aparte de que es como una, o sea, es como una comedia de humor negro pero además adapta perfectamente esta historia de detectives de estilo noir de los años 70s, la ambientación está, la ambientación es un punto fuertísimo o sea, realmente te transporta a esta década de los 70 en Los Ángeles cuando, bueno, vaya, es un problema que incluso aquí en la Ciudad de México tenemos muy grave pero la película toca ese tema, no muy a profundidad pero es parte de la trama sobre la contaminación la película le da un enfoque muy único y muy gracioso que bueno, sería dar spoilers que es algo que no voy a tratar de tocar pero de verdad que es una gran película y ahorita les voy a platicar por qué además de lo que ya les platico un poco y bueno, primero empecemos The Nice Guys, si no has escuchado esta película me parece que en México se llamó Dos Tipos Peligrosos, creo sí, creo que dos tipos peligrosos así le pusieron en México que como siempre, viva México y siempre bueno, muchas veces los títulos en español que ponen acá no tienen nada que ver con sus títulos originales pues aquí de nuevo pasa porque en verdad sería pues los buenos tipos los tipos buenos son incluso los buenos muchachos aunque eso pues hacía referencia a Goodfellas pero bueno, no voy a hablar tanto de eso sino más bien pues The Nice Guys en su momento cuando salió acá por ahí del 2016 bueno, yo me acuerdo que solo la vi una vez en el cine pero cuando la fui a ver sí había gente en mi sala no estaba llena pero sí había gente pero bueno, eso no siempre se traduce a mucha gente en las butacas pero sí llega a ver este sentimiento que pues sí, pues mucha gente no la vio y eso se tradujo pero pues poco a poco se ha hecho una película de culto, un clásico de culto una película que mucha gente dice ah, la tienes que ver la tienes que revalorar si alguna vez la viste y no te gustó tanto yo creo que tal vez la vas a apreciar un poco y pues justo salió en el 2016 que si recuerdo en el 2016 tuvimos tres películas impresionantes que son Arrival Moonlight que fue la que terminó ganando mejor película en los Oscars de esa edición y por supuesto una que quien me conoce sabe que esa película ya es como parte de mi personalidad es una de mis películas favoritas de la vida una película que me marcó muchísimo justo cuando salió ese año que fue La La Land también protagonizada por Ryan Gosling y bueno, esta película salió de hecho unos meses antes que La La Land si no mal recuerdo bueno, sobre todo en México porque en México a pesar que La La Land es del 2016 salió como hasta febrero del 2017 entonces pues sí fueron una gran diferencia de meses y justo pues esta película como les digo es es comedia de humor negro estilo noir tiene sus detalles el diseño de producción es excelente de verdad que o sea, obviamente yo no nací en los 70 ni viví en los 70 pero pues obviamente he visto fotos como todos los los que nacimos después de esa época igual he visto películas de esa época pues he visto videos o sea, sí tengo como una idea de cómo eran los 70 sobre todo en los pues sí, en Los Ángeles donde se sitúa esta película entonces les digo que es algo que traduce muy bien esta película traduce muy bien todo eso este, el diseño de producción es excelente la ambientación los vestuarios o sea, el vestuario que de detective que tiene Ryan Gosling y Russell Crowe de como de matón también pues es perfectamente adaptado y pues justo va va de eso la película es un misterio que se desarrolla a través de la muerte de una actriz de un tipo de cine en específico del cual no puedo hablar y sí está muy trillado pero una vez que ves la película entiendes por qué porque dentro de este tipo de cine meten un mensaje acerca de la contaminación entonces tienen estos dos detectives bueno el personaje Ryan Gosling si es un detective privado y el personaje de Russell Crowe es pues sí es como un matón a sueldo por así decirlo entonces hacen esta como dinámica de body cop que no tienen las mismas personalidades que no o sea no no se llevan que se odiaban al principio o sea de hecho cuando se conocen se agarran a golpes entonces está esta dinámica de body cop durante toda la película que es increíble y es súper graciosa y pues que tienen que encontrar esta película oculta y obviamente pues les dije no quiero hablar con spoilers porque es una película que sí o sí tienen que ver que la encuentran en Netflix y bueno también la pueden rentar en Amazon Prime yo por ejemplo la tengo en Blu-Ray entonces también si alguien me dice oye me la prestas con mucho gusto claro que sí porque yo yo encantado igual de prestársela entonces si es como esta dinámica de body cop que les digo llena de situaciones muy hilarantes o sea de verdad un estilo único esta película y bueno el director al final del día fue Shane Black que tal vez muchas personas no lo conocen la verdad no es un director muy conocido por el trabajo por los que más lo van a conocer muchos que aparte en lo personal para mí es una de las peores películas que he visto en mi vida que se llama Iron Man 3 si lo siento es una de las peores películas que he visto en mi vida Iron Man 3 es una basofia bueno él fue el director de esa película y después hizo esta The Nice Guys y ahí te das cuenta que en Iron Man 3 no tuvo nada de libertad creativa y que a fuerzas fue como un director a sueldo que tuvo que hacer lo que Kevin Feige le dijo que tenía que hacer y pues la diferencia entre Iron Man 3 y The Nice Guys es abismal o sea aquí este director hizo otra película que también se ha hecho como película de culto que se llama Kiss Kiss Bang Bang también es otra película muy graciosa un poco como este bueno no un poco más bien tiene mucho del estilo de Nice Guys obviamente así como comedia negra entonces aquí si ves que le imprimió su personalidad Shane Black y bueno incluso esta película tuvo una segunda vida cuando se estrenó en Blu-Ray o sea fue todo un es de esas veces que si flop en taquilla pero en con ventas de Blu-Ray subieron y bueno porque más les digo que esta película se merece más o sea hablemos primero de lo increíble que es Ryan Gosling en esta película si por alguna razón no han visto Crazy Stupid Love que es una de las mejores rom-coms también de la década pasada sino también de yo creo que si en lo personal es una de mis rom-com favoritas súper graciosa o sea si por alguna razón no han visto esa película desde ahí ya y si si la vieron desde ahí se dan cuenta de el rango actoral que tiene Ryan Gosling pero no solo eso o sea lo cómico que es y mucha gente ya se empezó a dar cuenta cuando salió Barbie porque justo no habían visto estas dos películas antes ese rango que tienen ese timing para la comedia que tiene para para hacer las slime deliveries de hasta el diálogo más cringe lo lo puede hacer súper gracioso que es algo que pasa un poco en Crazy Stupid Love que hay unos diálogos que dices pues si es en serio pero los deliveries de Ryan Gosling son tan acertados que les queda muy bien o sea lo imprime muy bien y yo creo que es como o sea si has visto las entrevistas de Ryan Gosling es es como su personalidad entonces yo ya no creo que esté tanto actuando sino que ya si no pues su misma personalidad la traduce a la pantalla grande y bueno pues sí mucha gente si lo había visto en Crazy Stupid Love ya se puede dar cuenta de lo que hace acá de lo que hace en The Nice Guys nada más que en The Nice Guys lo suba al 100 en The Nice Guys es está les digo es que cómo hablarlo sin spoilers hay una situación hay una escena que yo creo que es como la pues sí la escena como más conocida tal vez de la película en la que está con su hija que está es interpretada por Ann Gary Rice que pues tal vez hoy muchos la conocen si vieron el musical de Mean Girls ella es la nueva Katie Heron bueno en esta en esta película ella interpreta a la hija de Ryan Gosling y también tiene momentos súper graciosos y justo aquí hay un intercambio entre ellos cuando llega llegan a una fiesta y les digo no quiero dar spoilers pero es que este diálogo es súper gracioso o sea desde ahí ves el timing que tiene Ryan Gosling también hay otra escena en un baño en el que está con Russell Crowe que también o sea como que hace un poquito de improv pero lo hace también que en serio te ríes o sea es como de verdad que esta película no sé cómo explicarlo sin dar spoilers pero tan solo de acordarme la película me da me da mucha risa pero bueno en esta escena los intercambios o sea la dinámica y la química que tienen Ryan Gosling y Russell Crowe es increíble o sea es las situaciones los gestos que ponen las articulaciones que hacen sobre todo en esta escena y en una que tiene que ver con un elevador cuando están buscando al personaje de Amelia interpretada por Margaret Qualley ahí también hay uno de los momentos más graciosos de la película donde todo es visual todas son las puras interpretaciones de estos dos grandes actores y no no dicen ni una palabra y sus caras lo dicen todo y te mueres de risa con sus caras con los manerismos que tienen de verdad esta dinámica de Body Cup entre ellos es que es increíble o sea denle una oportunidad a esta película si aún no la han visto que mucha gente les digo con muchos amigos que ha hablado si me dicen que nunca han visto esta película y yo yo siempre es una de las primeras películas que recomiendo si me dicen es que quiero una película de comedia aunque no siempre la recomiendo porque sé que no es para todos y más o menos por principalmente por la trama lo que se desarrolla en la trama tal vez muchos se pueden llegar a sentir incómodos tal vez no pero todo lo que se desarrolla da un da un tremendo tremendo contexto de verdad y les digo o sea si si quieren ver o sea seguramente ya vieron Barbie pero si quieren ver o sea ese trabajo ese gran trabajo que Ryan Gosling hizo en Barbie pero aún mejor tienen que ver esta película The Nice Guys y también si no han visto Crazy Stupid Love también es otra que les recomiendo mucho pero definitivamente The Nice Guys es una película que tienen que ver sí o sí de verdad y el resto del cast lo hace muy bien por ahí Matt Boomer tiene una participación Kim Basinger unos actores jóvenes que ahorita también no me acuerdo su nombre pero igual tienen escenas increíbles o sea si quieren dar un pequeño vistazo pueden buscar como en YouTube algunas escenas de The Nice Guys y con con cualquier escena que pongan se van a reír y les va a dar ganas y aún desgraciadamente no los he podido convencer pero sí es una película que le tienen que dar una oportunidad y pues sí The Nice Guys en Netflix y de renta en Amazon Prime y bueno les dije que iba a ser un episodio un poco más corto y ahí estoy confirmando algunas sorpresitas para ustedes gracias a los que me han estado apoyando en el proyecto de verdad lo agradezco mucho a mis dos invitadas que he tenido hasta el momento ya tengo otros invitados confirmados obviamente no voy a sacar todos los episodios de Jalón y tampoco este va a ser el único revisitando el próximo revisitando que voy a hacer si no va a ser una película en específico si no va a ser de varias les voy a platicar un poquito acerca de las que yo considero que han sido las mejores películas de la década de esta década hasta el momento y pues ahí en esta lista voy a hacer como un pequeño revisitando de una en particular de una película de 2022 que igual mucha gente no ha visto y que fue muy polémica cuando salió pero que se merece se merece mucha más atención de la que tuvo así como en este caso de Nice Guys pues bueno muchísimas gracias y ya no les quito más tiempo gracias por escuchar este bien episodio y nos vemos en el siguiente gracias